Hola, proseguimos con nuestro estudio de Santiago y llegamos ya al octavo estudio de la serie que abarca el capítulo 3, los versículos del 13 al 18. Y, como hacemos normalmente, leemos primeramente la porción para tener una comprensión global del pasaje a estudiar y luego iremos poco a poco desgranando las lecciones que encontramos en él. Comienza en el verso 13 diciendo, en el capítulo 3 de Santiago, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que Santiago desarrolla el tema principal de su escrito, observamos en medio de su contenido general. Es este pasaje precisamente la parte nuclear del mensaje de la Carta de Santiago. Durante muchos años Santiago ha estado expuesto a la sabiduría hebrea, ha sido enseñado por la Torá, los rabinos, por los midrashim, los comentarios de la ley. Y ahora que ha venido a la fe cristiana, Santiago comprueba con tristeza que se han amontonado demasiados maestros y todos hablan y enseñan, y muchos de ellos sin saber. Santiago se siente molesto por tanta palabrería y en los primeros versos de este capítulo 3 va a denunciar esta realidad, esta práctica que se daba en la Iglesia incipiente. Su interés es concretar la fe en algo visible, sintetizar el creer en algo que se vea y sea incontestable. Por eso hace una comparación entre dos tipos antológicos de sabiduría. La sabiduría de este mundo y por otra parte una sabiduría que va a llamar de lo alto. La sabiduría de este mundo es una sabiduría que va a calificar como terrenal, animal y diabólica y la sabiduría que viene de Dios o que proviene de arriba es aquella que desciende de lo alto. Como ha venido haciendo, introduce el tema con una pregunta retórica. No es que Santiago esté buscando al sabio y al entendido, sino que está afirmando que si alguien es sabio y entendido, esa persona mostrará la sabiduría mediante una vida recta y mediante su mansedumbre sabia. Para Santiago el sabio no es el sabelotodo, aquel que siempre tiene una respuesta preparada de antemano para cada pregunta. El sabio es aquel que ha comprendido la naturaleza y el propósito del saber. Verdaderamente sabio es aquel que sabe para qué sabe, que sabe lo que sabe y fundamentalmente que sabe lo que ignora. El entendido, de la misma manera, no es aquel que tiene la capacidad de comprender las cosas, sino aquel que comprende la naturaleza y el propósito de las cosas y que justamente por eso tiene la capacidad de enseñarlas a otros. La conclusión de Santiago es clara. Si hay alguien así, se mostrará así a partir de una correcta forma de encarar la vida con una sabiduría humilde, a través de acciones. Santiago lo dice condicionalmente. En esta conclusión, Santiago marca tres condiciones de quién es sabio y entendido en las cosas del Señor. En primer lugar, el sabio tiene una sabiduría que puede ser demostrada en obras, no una sabiduría que solo sirve para hablar. En segundo lugar, el sabio tiene buena conducta, es decir, lleva adelante una buena manera de enfrentar la vida. Y en tercer lugar, el sabio tiene una sabiduría humilde, llena de mansedumbre. Al igual que Pablo, Santiago desprecia la sabiduría pretenciosa y jactanciosa del mundo, pero revaloriza la sabiduría de Dios, una sabiduría que el mundo no comprende, pero que es la que verdaderamente hace girar el mundo. Esa sabiduría debe de ser demostrada, así como la fe debió de ser demostrada. Esa demostración de la fe y de la sabiduría se hacen mediante una buena conducta. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, por eso la buena conducta debe de ir unida a una sabia mansedumbre. Hay una falsa mansedumbre que parte del poco ánimo, de la falta de iniciativa, del ser apocado, del estar abatido. La mansedumbre a la que Santiago hace referencia es una mansedumbre sabia, así como la del Señor. Solamente de Moisés y de Jesús dice la Biblia que fueron personas mansas y humildes de corazón. Sin embargo, ninguno de los dos fue falto de ánimo o de iniciativa. El sabio y entendido, dice Santiago, tienen primeramente una buena forma de enfrentar la vida. El ideal del hombre griego era bueno y bello, o bello y bueno. Y es natural que el sabio tenga belleza en sus acciones porque tiene una bella forma de enfrentar la vida. No es que tenga al final una vida bella, sino que tiene un estilo de vida bello, un modo bello de enfrentar los problemas, la adversidad, las dificultades, los desafíos, etcétera, etcétera. Además, continúa Santiago el sabio y entendido, tiene una sabiduría humilde. Todo verdadero sabio es humilde. Frente al gran desarrollo de la ciencia y del conocimiento humano, ¿quién pudiera hoy pretender que lo sabe todo? Que tiene toda la verdad en sí. Si alguna vez fue difícil, hoy más que nunca el saber enciclopédico es imposible. Siendo que para Santiago toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto y descienden del Padre de las luces, es evidente que al calificarla como que desciende de lo alto, Santiago está identificando esta sabiduría como la sabiduría de Dios en el hombre. Proverbios identifica a Dios con la sabiduría. La sabiduría no es solo un atributo de Dios, sino es parte del carácter de la naturaleza de Dios, es Dios mismo. Dios es el origen de la sabiduría. Por eso, quien esté necesitado de ella, debe pedirla a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, nada y le será dada. Obviamente, para pedirla a Dios, hace falta tener esa buena forma de enfrentar la vida y esa sabia mansedumbre que Santiago nos recuerda. La humildad y un sano sentido de impotencia frente a los grandes desafíos de la vida son los prerequisitos humanos para estar abiertos a recibir la sabiduría que desciende de lo alto. Pero como buen predicador, Santiago comienza con lo negativo para terminar luego con una nota positiva. Y va a comenzar describiendo lo que es la falsa sabiduría, aquella que no desciende de lo alto, que no proviene de Dios, sino que se genera en los propios corazones de los hombres. Debemos de recordar que el corazón, para el judío, no era tanto el asiento de sus emociones, sino el centro mismo de la vida y del pensamiento. Las emociones estaban centradas en las entrañas. El corazón era el centro de la vida y el pensamiento. Es en la mente del ser humano alejada de Dios donde se engendra esta falsa sabiduría de quien se cree ser el centro del mundo. El verso 14 señala tres orígenes de la génesis de esta sabiduría mundana. Pero si tenéis, dice, celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En primer lugar señala los celos amargos y las rivalidades, en segundo lugar la jactancia y en tercer lugar la mentira. Los celos pueden tener un sentido positivo o indefinido o si no un sentido negativo y es en este último sentido en que Santiago lo usa. Para destacarlos en un sentido negativo les agrega la palabra amargos. El sentido de orgullo de la sabiduría humana entra ya siempre en un sabor amargo, produce contiendas, desorden y prácticas perversas, como dice en el verso 16. Pero si tenéis celos amargos, Santiago nos está diciendo que hay la posibilidad de que algunos tengan celos en sus corazones y no solo es una posibilidad, sino que lo está afirmando tajantemente. Los celos amargos y las contiendas son la manifestación de que tienen una sabiduría que no proviene de Dios. La palabra que se traduce contiendas significa hacer partidismos, ponerse a uno mismo por delante de los demás, tener un espíritu sedicioso y partidista, facciones, divisiones, partidismos. Eso es lo que promueve la sabiduría que no proviene de Dios. El segundo origen de la sabiduría de abajo es la jactancia. En la sabiduría que proviene de Dios no hay jactancia. Por eso Santiago reclama de sus oyentes no os jactéis. La sabiduría es esencial para un maestro, pero la jactancia arrogante no manifiesta la verdadera sabiduría, sino aquella sabiduría de un espíritu divisivo y orgulloso. El orgullo personal y la vanagloria nunca fueron parte del verdadero espíritu cristiano. Antes bien, el espíritu de despojarse a uno mismo y hacerse siervo de los demás es a lo que nos llama Pablo, a tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús cuando en Filipenses 2 describe cómo se humilló hasta lo sumo. El tercer origen de la sabiduría de abajo es mentir contra la verdad. La palabra verdad, en griego, aleceia, significa desocultar, desvelar, revelar. Verdadero es algo que ha estado oculto y finalmente queda a la luz y a la vista de todos. Es todo aquello que está libre de simulación, de falsedad, de artificio, de engaño, de ocultación. Y nuevamente Santiago lo deplora. Ni mintáis. Siendo que para Santiago la verdad de un maestro se demuestra no tanto por su enseñanza verbal como por su conducta. Mentir contra la verdad es comportarse de un modo indigno de aquello que se está enseñando. Así, pretendiendo enseñar una verdad que viene de Dios, estos maestros están enseñando una verdad que proviene de ellos mismos, de sus celos, de sus envidias, de sus contiendas, de sus jactancias y de sus mentiras. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Para que no queden dudas, Santiago describe esta sabiduría con tres palabras muy fuertes, terrenal, animal y diabólica. Es imposible no identificar aquí tres pasos descendientes en la descripción de esta sabiduría que no proviene de lo alto. Esta sabiduría es primeramente terrenal, es decir, que existe sobre la tierra o con limitaciones terrenales. Esta sabiduría está sobre la tierra y no tiene capacidad de volar más allá de la tierra, no da cuenta de Dios, no reconoce un origen divino, no tiene alcances muy profundos. Además, esta sabiduría es animal. La palabra que se traduce como animal proviene de suque, de la cual derivan las palabras castellanas psique y psicológico, siendo que uno de sus sentidos principales, especialmente en el Antiguo Testamento, es el de notar el hálito de vida o el principio de toda vida animal. Los traductores de la versión reina valera actualizada proponen traducirla animal o natural, y es de notar para beneficio de quienes sostienen esta traducción que la palabra animal en castellano deriva de ánima o alma en latín. Otro de los sentidos de suque es de notar el alma en contraposición al cuerpo, por lo cual también podría traducirse como espiritual o psíquica. Y un tercer sentido posible es que la palabra denote la naturaleza sensible de una persona sujeta a sus apetitos y pasiones, por lo cual también se ha dado en traducir esta palabra como sensual. Ninguno de los sentidos mencionados parece hacer justicia al texto, siendo que la palabra psúquicos está en contraposición con neumáticos en otros pasajes del Nuevo Testamento, y siendo que es posible dar a la palabra neumáticos el sentido de algo propiamente espiritual, es decir, imbuido del Espíritu Santo, es mejor traducir psúquicos como espiritual en el sentido humano, como reconociendo todas las manifestaciones de la psique humana que no vienen necesariamente del Espíritu de Dios. La mejor palabra, entonces, para poder traducir este sentido de psúquicos es humana, es decir, la sabiduría que no viene de lo alto es terrenal y humana, siendo que el humano está atado tanto a pasiones irracionales como a razonamientos lógicos, todo ello queda incluido en este sentido psíquico de la sabiduría que no viene de lo alto. Es una sabiduría psicológica, psíquica o anímica, pero no es una sabiduría espiritual, es decir, no proviene de Dios. La sabiduría humana que no viene de Dios ha reemplazado entonces la sabiduría del Espíritu, aquella que proviene auténticamente de Dios. Y eso es lo deleznable en las sinagogas a las que Santiago escribe, que las enseñanzas del Espíritu de Dios hayan tenido que competir con enseñanzas que provenían de maestros humanos. Lo humano de por sí no es necesariamente malo, pero cuando se interpone en las cosas que provienen del Espíritu de Dios, entonces lo humano queda como entrometido y arrogante. El Espíritu puramente humano no puede discernir las cosas del Espíritu de Dios sin la ayuda del propio Espíritu de Dios. Si algo entendemos los cristianos, si en algo estamos iluminados, es pura y sencillamente por el entendimiento y la iluminación que nos da el propio Espíritu de Dios. Sin el Espíritu no entenderíamos nada, seríamos como ciegos guías de ciegos. El tercer y último adjetivo que Santiago utiliza para describir esta sabiduría es diabólica, daimoniodes. Este adjetivo diabólico aplicado a la sabiduría lleva la intención evidente de relacionar la procedencia de esta sabiduría con aquello que efectivamente viene de abajo, con las influencias del diablo, de Satanás, de sus huestes. Ahora bien, Santiago no es dualista o maniqueísta, no afirma que lo que no venga de Dios necesariamente deba provenir del diablo. Sin embargo, esta sabiduría que pretende enseñar en nombre de Dios, pero que no viene de Dios, es sin duda diabólica y demoníaca, porque pretende destruir la obra de Dios desde adentro. Pues, dicen en el verso 16, donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago completa su presentación de esta sabiduría que no proviene de lo alto con dos de sus subproductos, el desorden y las perversidades. En vez de unir a la gente, la separa. En lugar de producir paz, produce contienda. En lugar de producir compañerismo, produce conflicto en las relaciones personales. Hay cierta clase de personas que son, sin duda, muy inteligentes, con un pensamiento brillante, con una palabra elocuente, pero cuya influencia en cualquier comisión, en cualquier iglesia o reunión siempre causa dificultades, separa a la gente, fomenta conflictos, causa problemas e interfieren en las relaciones personales. Todas las fuerzas que trabajan por la división son fuerzas contrarias a la voluntad de Dios. Es obvio que este modo de proveer sabiduría a la iglesia producirá un estado de desorden que traerá como consecuencia toda práctica perversa. La palabra que se traduce perversa significa algo en un sentido ético malo, dañino, malvado. También se la puede definir como oposición a lo bueno o en oposición a la verdad. ¿Cómo estar seguro de la naturaleza terrenal, humana, demoníaca de esa sabiduría? ¿Por alguna revelación especial del cielo? No, la respuesta de Santiago no se basa en lo opinable, sino en lo visible. Sabemos que esta sabiduría es terrenal, humana y demoníaca porque vemos sobras, vemos lo que produce, el resultado de esta sabiduría. Esta sabiduría proviene de los celos amargos y de las contiendas, de la jactancia, de la mentira y produce desorden y toda práctica perversa. ¿Hace falta más para determinar su naturaleza? La sabiduría que dirigiría a Jesús y que también está disponible para cualquier cristiano hoy es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría verdaderamente espiritual, imbuida de la presencia del Espíritu Santo y dirigida hacia la realización plena de la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la tierra. Por eso, a partir de verso 17, va a decir «Pero la sabiduría que es de lo alto». Ya hemos dicho, la expresión de lo alto significa de arriba, de un lugar elevado, de las cosas que vienen de Dios. Los sabios judíos siempre estuvieron de acuerdo en que la verdadera sabiduría viene de lo alto. No es algo que el hombre obtiene, sino algo que Dios da. Santiago llama a sus oyentes a tener una sabiduría convertida, un punto de vista entregado a la voluntad de Dios, un modo de pensar que venga de lo alto. Y va a describir con siete adjetivos esta sabiduría que viene de lo alto. Dice que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si entendiéramos que aquí Santiago está siguiendo la costumbre judía de dar un significado a los números, pues podríamos observar que la sabiduría de abajo es descrita con tres adjetivos, mientras que las características de la sabiduría de lo alto son siete. Si la sabiduría de abajo es completamente mala, que es el significado de tres, la sabiduría de lo alto es perfectamente buena, que sería el significado de siete. Y aunque esta simbología no fuera correcta, al menos es interesante darse cuenta de que la lista de virtudes de la sabiduría de lo alto es el doble más uno de la lista de vicios de la sabiduría que no es de lo alto, lo cual entiendo que tiene un significado importante. Santiago dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura y esta primacía le pertenece tanto en su tipo como en el tiempo. Es primera porque no le da ventaja ni le antecede nada. Es primera porque viene de Dios y por lo tanto esta sabiduría es pura, no tiene modo ni forma de contaminación. Es pura en el sentido de sin mezcla de maldad. La pureza a veces se considera como el equivalente de la sinceridad de corazón, una sinceridad que excluye un corazón dividido. Luego, como consecuencia de esta primacía de la pureza, la sabiduría tiene como resultado otras características que Santiago enlista, como es también pacífica. Pacífica significa algo que trae paz o vive en paz, que produce o promueve la paz, que trabaja para la paz. Y a pesar de que este término se usa solo aquí y en Hebreos 12.11, el concepto de paz, Shalom, es un concepto claramente bíblico. Significa, como ya hemos comentado anteriormente, integridad, sanidad, bienestar, paz, y por ende, prosperidad, amistad, contentamiento, tranquilidad, relación de pacto, ausencia de guerra y otros muchos derivados. La sabiduría que proviene de Dios es así, pacífica, íntegra, sana, próspera, amigable, tranquila. La verdadera sabiduría es la que produce correctas relaciones. Hay una clase de sabiduría arrogante que separa a los hombres entre sí, que hace que uno mira al prójimo con desprecio y superioridad, pero la verdadera sabiduría es aquella que acerca a los hombres entre sí y a los hombres a Dios. El tercer adjetivo con que Santiago carifica esta sabiduría de lo alto es pacífica, es, perdón, es amable, que significa algo acogedor, afable, amigable, atento, bondadoso, gentil. Amable es una persona que sabe amar y que sabe ser amado, alguien que considera siempre a los demás como superiores a sí mismo, que piensa siempre en el bien de los otros y en lo mejor de sus intenciones, que siempre otorga a los demás el beneficio de la duda. Continúa Santiago diciendo que la sabiduría también es benigna, complaciente. A pesar de que esta es la única aparición de esta palabra en el Nuevo Testamento, el verbo peizo, que significa persuadir, y su compuesto eupeiceia, ceia, se traduce como obediencia, son muy comunes en toda la Biblia. Benigna es una persona que es fácil de persuadir, que obedece con inteligencia aquello que se le pide. Es una persona que es de buen tino y no obstinada ni arrogante, que muestra buena disposición para hacer las cosas, que es generosa, dócil y humilde de corazón. En quinto lugar está la sabiduría que se describe por Santiago como llena de misericordia y de buenos frutos. Los griegos definían la misericordia como piedad hacia el que está sufriendo injustamente, pero el cristianismo quiere decir mucho más que eso. La misericordia cristiana es un reflejo de la misericordia de Dios que se manifestó a los hombres no cuando sufrían injustamente, sino que estaban padeciendo a causa de sus propios pecados y debido a sus propias faltas. La misericordia es una característica de una persona que es deseosa de perdonar, de pasar por alto los errores de los otros, pequeños o grandes, que es deseosa de dar perdón a quien se equivoca, que desea llevar a cabo con nosotros todo acto de amabilidad. Toda muestra de carácter cristiano se ve en los frutos que produce. Jesús diría que la sabiduría es justificada por sus hechos o por sus obras o por sus hijos según qué traducción escojamos o también que el árbol es conocido por su fruto. La sexta característica de esta sabiduría de lo alto es que es sin incertidumbre, es decir, sin parcialidades, sin variación, que no hace distinción entre persona y persona, que da a cada uno lo que es debido, que nunca se mueve por interés propio, por la gloria del mundo o por el temor a los hombres. Significa que conoce su propia mente, elige su rumbo y persevera en él. Tiene ciertas convicciones que no cambiarán. La sabiduría cristiana está basada en certidumbres que nos llegan de Dios a través de Jesucristo. Y la última característica es sin hipocresía, anhipócritos. Significa no fingida, sin pretender lo que no es, actuando siempre bajo su propia manera de ser, sin dos caras, que busca nada más que la gloria de Dios y sin otros medios que los que Dios mismo provee para lograrlas. Y finalmente Santiago dice y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así como la sabiduría de abajo rendía sus frutos de desorden y todo tipo de prácticas perversas, así también la sabiduría de arriba rinde su fruto. Su fruto es la paz y es recogida por aquellos que hacen la paz, que son pacificadores. Todo fruto se siembra y se produce y es cosechado. Para que un fruto de paz, perdón, para que sea un fruto de paz, tiene que ser paz sembrado, producido y cosechado en paz. Tanto quienes lo siembran como quienes lo cosechan, ambos lo hacen en paz. La sabiduría de abajo se siembra en lucha, en perea, en contención. La sabiduría de lo alto se siembra en paz. La palabra paz eirene en griego significa un estado de tranquilidad nacional, la ausencia de guerra, seguridad, prosperidad, felicidad, ausencia de conflicto entre individuos, armonía, concordia y también la paz que Cristo trae, el camino de salvación, la seguridad tranquila de aquella alma que se sabe perdonada de Dios y que no tiene nada que temer para el día de su muerte y que por eso puede contentarse con su destino en la tierra cualquiera que fuera. Hacer la paz significa producirla, construirla, formarla, moldearla, crearla de un modo creativo, prepararla, construirla, muchas veces a partir de un solo sueño o de una visión que poco o nada tiene que ver con la realidad. La paz no es nunca un estado definitivo, siempre tiene que ser conseguido y asegurado. Aún en paz, los seres humanos debemos estar construyendo la paz. La paz no se asegura, como dice el mundo, preparándose para la guerra. La paz se asegura asegurando nuestro corazón en donde puede verdaderamente asegurarlo, en Cristo, el autor y consumador de nuestra paz. La paz que no está fundada en Cristo es solo un armisticio, puede durar un tiempo, pero pronto desaparecerá. Y así culmina Santiago esta sección central de su carta, marcando definitivamente el carácter de un verdadero hijo o hija de Dios, que no debe de vacilar entre escoger lo que viene de Dios y lo que el mundo nos ofrece. Enter Eren es la obra más conocida del famoso teólogo y filósofo Schoen Kikegar, danés, que significa el título o lo uno o lo otro. Y en el libro afirma que la pureza del corazón es querer una sola cosa. Esa cosa que se quiere, que se anhela, esa única cosa que puede unificar el corazón de una persona hasta hacerlo uno con el corazón de Dios es la sabiduría de lo alto, la enseñanza que proviene de Dios y que no puede ser conseguida ni aprendida a menos que sea impartida por Dios mismo. Que Dios os bendiga. Gracias.